Hola, soy Ángel y tengo tea. Me encanta el Museo de los Aviones. Yo, como cualquier niño, me gusta soñar. Sueño que algún día seré marinero de yate. Tengo una perrita que se llama Celeste, que cuando la baño parece un bebé. Antes tenía una tablet morada y los reyes magos me trajeron una nueva. Me gusta mucho mi tablet y me he descargado muchos juegos. Amo las lentejas. Tengo una familia muy bonita. Somos cinco. Papá, Sonia, mamá, Celeste y yo. Todos los niños somos iguales. Todos los niños somos diferentes. Adiós. Amo lo diminuto. ¿Qué le voy a hacer si yo no quiero que el océano sea tan profundo? No, no. ¿Qué le voy a hacer si yo en lo pequeño encontré la fuerza de mi mundo? Oye. ¿Qué le voy a hacer si yo pienso que ellos y nosotros sumamos uno? ¿Qué le voy a hacer? Y es que gotas sobre gotas somos olas que hacen mares. ¡Ey! ¡Ey! Gotas diferentes pero gotas todas iguales. Y una ola viene y dice... ¡Oyelo! Somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. ¡Oyelo! ¡Oyelo! Somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. ¡Oyelo! ¡Oyelo! Y una ola viene y dice... ¡Oyelo! ¡Oyelo! Y el mundo repite, repite, repite Y una ola viene y dice, mares de gente Y el mundo repite, repite, repite ¿Y qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? ¿Y qué le voy a hacer si yo nací en las gotas de tu llanto? De tus gotas minumbré, transparencias en mi ser Soñé torrenciales de amor y fe, como lluvia de primavera Borrando grietas, igualando mareas Y es que gotas sobre gotas somos olas que hacen mares Gotas diferentes, pero gotas todas iguales Y una ola viene y dice Somos una marea de gente Todos diferentes Remando al mismo compás Y es que somos una marea de gente Todos diferentes Remando al mismo compás Y una ola viene y dice Mares de gente sigue Y el mundo repite, repite, repite Y una ola viene y dice Mares de gente sigue Y el mundo repite, repite, repite El autismo no es el fin del mundo Es el inicio de un estilo de vida diferente En la diferencia está la igualdad Todos somos únicos e irrepetibles El autismo no es una opción Sin embargo, la aceptación sí lo es El autismo no es una tragedia La tragedia es la ignorancia ¡Chicos, chicos! En la ola viene y dice ¡No! Totalmente Son y la Wendy Gregor Saint ¡Uh! ¡Hаново viene y dice! ¡Ah! 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 ¡H ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.